saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadowverse estamos en vuestras partidas por cierto muchas gracias a los que habéis puesto partidas porque con esto del parche y tal borraron las repeticiones y digo no sé lo mismo no hay sección he entrado he visto que hay suficientes así que hay sección gracias a las personas que han puesto la partida de la gracia si no fuera por allá hoy no había sección lo estoy grabando el viernes además porque te voy a dar un día más porque cuando me tengo un parche y tal borran todo y es lo que hay no vamos a empezar con un maga oscura que nos trae un mazo de clerical guardias ya sabéis paladina que rota fíjate le falta una paladina no creo que se la quiera hacer no se va a rotar y tal vale pues eso paladina que rota vamos a ver una partida de la paladina a ver qué tal no vamos a verlo que cada guardias mazo un muy pesado cien es con ese mazo durante demasiado tiempo obsesionado con esa de aquí a mí la verdad que a un día que al principio está gracioso pero un mes viéndolo ya está aburrido es un poco bajo guardia bajo guardia bajo guardia bajo guardia mira si dudaba hace un año pero es que lleva ya tanto cuánto tiempo ya el guardia del primer Wilber han ido sacando cartas y cartas y cartas y cartas y cartas y cartas y guardia defenderte y luego con tu paladina pues intenta terminar la partida va a rotar la paladina yo creo que este arquetipo ya muere creo y lo diría yo casi seguro y no es que esté muy vivo ahora sabes no es que diga oh es que clerical guardia ahora en el metal es brutal no ni siquiera ha sido nunca un mazo especialmente bueno jugable buen mazo para los nuevos yo lo recomendaba porque tampoco era fácil de jugar te ha sido un par de paladina y tiraba bastante bien nada como éste que es más combo que de tener que robar varios combos es un combo más raro no es más difícil aquí siempre tienes tus guardias que bajar este mazo por ejemplo el cristal este los fragmentos si no te robas las cosas en orden bueno a lo mejor es muy frustrante porque no puedo hacer nada también es un mazo muy frustrante para el rival si te hace el combo varias veces en la misma partida que el guardia eso tampoco lo tenia no sabias que te iban a jugar paladina y ya esta era tu si llegabas a paladina y solías faltar o era muy difícil que ganara la partida no es que bueno paladina pero ya esta por lo demás no era un mazo conflictivo pero bueno este mazo está bien el de fragmentos un mazo puede gustar más o menos eso ya depende de cada uno pero por mazo están los nuevos contra los viejos en la partida esta realmente está sacando bastantes cartas el otro mira se ha inelisa sobrevivido va a poder limpiar todo lo cual está genial además es bueno porque si me iba a morir gratis así que bueno muere gratis veis el otro está un poquito atascadillo ok dicho que puede pasar muy buen mazo esta forma de fragmentos es muy bueno regalar a quien elise no es buena idea como ha hecho el rival porque la quien elise dentro del combo es increíble y bueno esto pinta muy bien está muy bien encaminado por cero lleva dos bajas mucho y ya estaría a punto de salir con nota que era 28 cuando empezamos a paladina entonces si que le carga abajo aquí puede ser paladina jupiter ¿sabes que es el mismo hombre? ¿quién? Ah, el remedio tampoco está agafando pero podría haber hecho paladino y le ha pegado la tarita que no le interesaba no sé puede ser ya prefiero jugarse a cúpiter para algo más importante aquí la habilidad de la paladina es muy buena evita que el otro te haga daño si no lo de la cara directamente no, no le deseaba mucho quiero guardar la mano por si lo necesita para limpiarla y se entiende supongo que sí aquí no te va a ir con un combo ya si se hubiese guardado la guinelice el otro tendría un bichón no, no está pegado no, realmente me tengo que poner en este caso no en este caso no en este caso no hay, mira voy a meter el mazo para pasar al lado bueno, no sé si sale si sale está bastante grave en este caso aquí la cúpiter si, si, si también por contra el jefe no por contra el jefe simplemente por eso bueno, quitarle el mazo no es malo bueno, bueno, esta partida es lo que pasa con que dedicar al contra el jefe ninguno es real ese sí que me parece el mazo más horrible pero, más derrotado muy buena muy buena partida para Dina ya mismo te vas ya mismo te vas y aquí tenemos a a Shearth con un mazo de cubo cubo con cosas como de firma este lleva el ejido es meter urano y vas a meter y puedes meter cosas con cosas he visto con Inalisa lo he visto con todo vamos a volver a la partida y 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 aparte tiene ahora tiene que aguantar un turno por paladina no puede matarle por urano así que tiene que hacer un turno defensivo y 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 que sea un poquito si con un día estoy suficiente si no hay que jugar con eso un poquito es complicado para 11 y te matan pero y con 12 no no van pichando hace mucho daño tiene que tener en cuenta que son 6 y 7 cuidadito de esas cosas más de 10 creo que tendrá que quedar en el momento que estaba más de 10 cuando ya creo que hay miedito o incluso 10 un buen número por ejemplo aquí entiendo que jode esto porque tú dices esto te lo quiero guardar para ganar al día pero es que lo mismo me quedo a las 9 y me muero es que es complicado mirar la vida y lo mismo no dice hasta la guarda y a ganar 100 turnos con ella dice este pero es que con 7 me pongo a morir bueno voy a sacar todos los bolsillos con robo de vida y vamos a curarnos porque estoy muriendo eso tío no hay respuesta buena porque dice bueno ahora ya no le ha ganado la partida con el otro pero que si no hace a esto lo mismo te amarías directamente y así me he curado un poquito de vida y estoy más vivo a 12 es más difícil que me mate a 7 me puede matar muy fácil entonces está haciendo una batalla por quien sobrevive al otro está guapo está guapo está guapo una otra legendaria aquí es clave no se va a intentar mantenerse claro si se hubiese guardado la otra pero lo mismo si se hubiese guardado la otra estaba muerto es que es complicado es muy complicado y aquí están los dos que ya no aquí ya no me queda curación tengo que matarlo tengo que matarlo no se tiene que matarlo ya está tu novio pero yo muero y ahí está el daño muy buena más minchan pensaba que siempre es uno y uno lo puedes contar más o menos ay que buena muy buena pues vamos a ver otra al final descubrimos lo que pasa es cuando ambas tenemos Bumpy vamos a verlo aquí tenéis otra versión esta es la que yo estoy jugando esta es la que estoy jugando yo con la garra afilada me gusta si nos gusta la garra afilada podéis meter la que saca la coste 8 o saque como atajos a mi juego lo que pasa es que a mi garra afilada me parece muy buena para terminar partida esta es la versión que estoy jugando yo en string vamos a ver no os preocupéis ya ya os subiré locura al canal locura locura eventualmente lo tendré a mi me viene bien porque como sale en el anime spoiler spoiler locura sale en el anime no la estáis viendo en el anime en el software flame locura sale si os gusta locura va el anime no me pagan ni nada que ya no me pagan ni nada pero yo... mira que le hago publicidad eh que buena gente soy soy más buena gente que soy de muy buena gente que yo dispágame por darte publicidad hambre un poquito que como lo hago gratis no te pagan eso es la técnica si hacen algo gratis tú te callas y que lo sigan haciendo gratis eso es como funciona más cositas no muy bien mira 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 la limpiada te van tiene la skin y todo rio está guapa y la verdad es que no fuera de broma la segunda temporada del anime es bastante bueno yo cualquiera que juegue saludo si le gusta anime estilo yuki y todo esto yo debería no van las cartas del juego y está chulo y bueno esto la legendaria que increíble va no se ha dicho mucha gente la primera temporada si queréis no la tenemos no la tenemos no la tenemos se puede ver pero no no es necesario la segunda temporada en comparación con la primera es mucho mejor y como anime independiente la segunda temporada para gente que juega a ser duper está bien incluso la gente que no juega a ser duper puede ver el anime está bien y no te apetece jugar al juego será curioso ponedme en el comentario aquí cuánto empezasteis a jugar al juego por el anime a ver si hay mucha gente o poquita siempre he tenido la curiosidad me interesa verlo si realmente hay bastante gente que se ha puesto a jugar al juego por el anime bueno ya es estupendo vamos madre mía Bumpy 4 heridas aquí arriba 7 heridas vale doble bala de alatan y muy buena muy buena partida y aquí y vamos a acabar con Fran con esta parte con este macito si queréis jugar algo diferente Masa Satanael aparte esta partida va a sorprender esta partida esta partida esta partida es sorprendente vamos vamos verla voy a flipar yo flipé cuando la vi tengo que perder esto final inesperado Masa Satanael estoy guapo vamos a ver Masa Satanael y la fina para que la para que la gente no se cure esta carta esta carta no está mal fíjate que hay bastante curación en mente de una carta que no se juega mucho es que como es que las neutrales están super mega rotas en plan guinelli seguido en ese estilo y encima costa 3 encima costa 2 encima costa 3 y que se no se ven nada vale vale el KS le va a suceder al otro es lógico aquí limpia muy fácil Filene es muy buena carta vale va un coste mi nariz me lo he preferido matar el golpe de ataque por lo que sea igual he hecho para que me pegue dracónico 5 a la cara que voy a pardar porque me peguen 5 a la cara que bueno esta carta alguna gente se lo vi en los mazotecas esto está bien investido es una buena forma de dar investida esto y es solo un combo de las cartas no hace daño completo con el hechizo no hace daño completo pero mira que bueno hace 15 y si sobrevive algo tira la evo y ya está increíble increíble bueno pues hasta aquí vuestras partidas muchas gracias por compartirla por cierto lo voy a hacer este fin de semana vale para que haya para la semana que viene no os preocupéis ya está simplemente ponedme vuestros comentarios sobre el parche de los buffos y nerfeo que cuesta apareciendo el meta los cambios etc etc espero que os haya gustado el vídeo si así ya sabéis que podéis darle like y suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós chau